El director de Zona Federal Marítimo y Terrestre en el municipio, Ricardo Lizama Escalante, indicó que el restaurante Albertos, ubicado en la zona oriental de la isla, cuenta con una concesión. Comentó que en cuanto a si tiene permisos para trabajo de remodelación, no los tiene y hace algunos meses fue sancionado por la Profepa por efectuar remodelaciones sin tener su permiso correspondiente y procederán a efectuar la revisión y, en su caso, suspender la obra. Nosotros no tenemos conocimiento de este tema, no tenemos los documentos que acrediten el permiso para que estas personas puedan realizar este tipo de trabajos. Tienen una concesión, si la tienen el contribuyente, no se ha acercado con nosotros. Hace algunos meses tuvieron una multa que le emitió la Profepa, donde habían hecho algún tipo de actividad sin contar con los permisos correspondientes. Nosotros ya nos dimos cuenta de que ya iniciaron o reiniciaron con alguna rehabilitación en su espacio y tenemos nosotros la obligación de irles a hacer una visita de inspección para que nos puedan comprobar con documentos si cuentan con los permisos, pero no solamente con los permisos, sino que estén actualizados sus permisos para poder ejercer este tipo de obras. Recordemos que no solamente la Autoridad Federal es la inmersa en este tipo de sentidos. Tendrían que haberse acercado también con la Autoridad Municipal, quiere decir desarrollo urbano, para ver si cuentan también con permisos y puedan ellos reiniciar con este tipo de trabajos. Hace dos, tres días nos dimos cuenta de los trabajos que se están haciendo y nosotros el día de mañana, a más tardar, iba a ser hoy la visita, pero mañana nos vamos a organizar con la parte jurídica y técnica de la Dirección Zona Federal para poderles hacer la visita y hacer un levantamiento con una fe de hechos. Y lo que conduzca de esta visita, pues estaremos dando nuevamente vista a la Profepa para que vengan a hacer una inspección. ¿Ustedes podrían aplicar algún tipo de sanción? No, no somos la autoridad para hacerlos. Nosotros nada más somos auxiliares de la Semarnat y de la Profepa y lo que vamos a hacer es emitir un dictamen técnico de lo que estamos viendo en campo y ellos ya determinarán lo conducente. ¿Hace cuánto tiempo tiene la concesión esta empresa? Tengo entendido que esta empresa ya tiene aproximadamente cinco años con la concesión. Incumplió en su momento para realizar algunas obras por la falta de los permisos correspondientes. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Gracias.